Es propósito de la actual administración estatal hacer de Michoacán un estado binacional y entrarle muy de cerca a la educación binacional, así como a la mejor atención a los migrantes michoacanos en la defensa de sus derechos estando fuera del país, anunció el secretario del migrante José Luis Gutiérrez. En entrevista exclusiva con este medio, el funcionario dijo que se trata de que los michoacanos radicados fuera del país y sobre todo en Estados Unidos, donde se concentra el grueso de quienes han debido dejar su tierra de origen, puedan tener un buen desarrollo y organización para que puedan allá defender mejor sus derechos humanos y laborales y consecuentemente puedan contribuir también al desarrollo de Michoacán. La historia de los migrantes siempre ha estado muy comprometida con sus comunidades de origen, dijo, por lo cual también envían recursos y es así que la secretaria del migrante estará dando acompañamiento a los paisanos y ese es el encargo, según dijo el funcionario, que le ha hecho el gobernador Silvano Aureoles. Refirió que para el gobierno michoacano no hay división entre migrantes radicados y migrantes que no cuentan con sus papeles, que legalicen su estancia en Estados Unidos y de manera indistinta trabajará en velar porque sus derechos sean respetados, tras dejar muy en claro que no hay migración ilegal, sino migración indocumentada y es a este último grupo al que se le dará un poco más de atención, sobre todo en lo referente a sus derechos también. Teresa de la Torre, respuesta.